Buenos días, amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación. Gracias por asistir a esta convocatoria que nos hace el cabildo del municipio de Cochoapa el Grande. Un municipio que ha estado en la escena pública, dado los acontecimientos que se han estado viviendo en aquel municipio. Se encuentra con nosotros presente la alcaldesa, la presidenta municipal de Cochoapa el Grande, Edith López Rivera. Aquí está presente, que va a encargar esta conferencia. Le acompaña Guillermina Prado Galvez, síndica procuradora. Lucina García Vázquez, también ella es regidora de la participación de la mujer. Marta Basulto Valera, regidora de salud pública y existencia social. Pedro Solano Rodríguez, regidor de desarrollo urbano y obras públicas. Rafael Julián García, regidora de comercio y abasto popular. Rafael, gracias. Y también Fernando Ponce Moreno, regidor de educación y juventud. Y Albino Ignacio Alejo, regidor de desarrollo rural. Bueno, no voy a conocer la lista, pero gracias amigos del sur, amigos de diferentes agencias, amigos de la jornada de Reforma, Pueblo, Vértice, Veraz, todos los medios de publicación que han acudido a este llamado. Y le dejo la palabra a los integrantes del camino. Empezamos con la presidenta municipal para que describa cuál es la situación que se está viviendo en el municipio de Cochoapa el Grande. Sí, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, mi cabildo, la síndica, procurador, mis regidores. Pues les agradecemos que hoy estén aquí con nosotros. El cabildo mediante sesión ordinaria del día 11 de octubre del año en curso, en la cual discutimos varios temas. Pero entre ellos y el más importante, el suplente, el ciudadano Raúl Chávez Flores, donde acordamos diversas acciones a realizar, entre ellas, pues girar oficios a las diferentes autoridades para su intervención y apoyo en el ámbito de su competencia relativo a solucionar el pueblo de Cochoapa el Grande, de la problemática que está ocasionando el ciudadano Raúl Chávez Flores y entre las autoridades que pedimos su apoyo y su intervención. Pues primero pedimos su intervención y apoyo del señor gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, al Congreso del Estado, al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Revolución Institucional, al Partido del Trabajo, a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, como ustedes ya se dieron cuenta, nosotros como cabildo, es un cabildo plural, donde aquí están presentes todos los regidores, y se promoverán denuncias penales por los delitos en que pueda estar incurrido, incurriendo el ciudadano Raúl Chávez Flores y cualquier otra persona que afecte al ayuntamiento y a los habitantes del municipio de Cochoapa el Grande. Este, formalmente, la síndica procurador, ya hizo la denuncia pertinente, y a los magistrados, nosotros ya nos entregaron nuestro acuse de los magistrados, la licenciada Hilda Rosa Delgado Brito. A este, al magistrado, este, el maestro René Patrón Muñoz, también le giramos un oficio, ya nos firma de recibido. Al maestro Ramón Ramos, Piedra también, ya le notificamos, ya hicimos donde todos los regidores, los regidores se están firmando. Este oficio es al licenciado José Inés Ventacur Salgado, el magistrado del Tribunal Electoral, donde también ya le giramos, este, una notificación. Y de acuerdo a eso, pues nosotros como regidores, como Cabildo, también le giramos uno al licenciado Vitoriano Wences Real, comisionado del partido del PT, porque tenemos regidores del PT, este, este es el oficio al, al, este, al gobernador. Alcalde, ¿estos oficios son por el tema de que está tomando el ayuntamiento, el que no la dejó hacer el cargo? ¿Cuál es el sentido, pues? Sí, este, este, desde hace un año que yo, este, tomé protesta como alcaldesa de Cochuapa el Grande, este, el, el ciudadano Raúl Chávez Flores renunció al cargo, por eso el Congreso nos llamó a una alterna, donde yo estuve, donde yo fui elegida y tomé protesta, renunció, y de hace unos meses para acá, este, él no quiso tomar el cargo, este, y se fue, renunció, pero actualmente hace tres meses que regresó y metió la impugnación al Congreso, donde ya fue, este, donde no le asistieron, lo rechazaron, y ustedes tienen conocimiento, de hecho, creo que con ustedes también, este, él en un principio quería tomar el cargo y vino a una conferencia aquí en la ciudad, estuvo presente, pero después renunció y él mismo fue a, este, a ratificar que no quería tomar el cargo, y de hace unos meses por acá, este, este, otra vez fue a, este, a impugnada, que siempre, sí, a un año de que nosotros estamos trabajando, actualmente hay gobernabilidad, lo que esta persona quiere es inestabilizar el municipio y todos los problemas, pues, que, que conlleva, que nos ocasiona, y nosotros como cabildo, como autoridades, no estamos dispuestos a que la persona regrese a provocar, porque lo único que quiere es inestabilizar al municipio y provocar problemas, y aquí está la síndica donde mete, este, donde ella hace una demanda al ciudadano para que nosotros como cabildo ya estamos trabajando con nuestra gente, al municipio estamos gobernando, y lo que no queremos son más problemas para el municipio, sino apoyos, y lo que tenga el gobernador, tanto del gobernador como del presidente de la república, apoyos que nos llegue al municipio, no que nos peleemos nosotros, entre nosotros como, como hermanos indígenas, que somos nosotros en el municipio de Cochuapa. Además de las informaciones, ¿qué otras acciones ha realizado en el municipio esta persona, Raúl Chávez? Ha provocado diversos problemas, que ha, este, un grupito, donde ellos tienen sus intereses personales, este, han provocado problemas en el municipio, en un principio estuvo cerrado, pero ahorita ya está abierto el ayuntamiento, nosotros como cabildo, los regidores, estamos trabajando. ¿En qué condición lo recibió? Bueno, este, pues, en el, nosotros ya levantamos actas correspondientes, donde, donde el ayuntamiento, pues, este, hicieron actos, no, no, este, se robaron, pues, todo lo que había en el ayuntamiento, todos sus muebles, todo, pues, recibimos prácticamente vacío el ayuntamiento. Hace como tres meses, cuatro meses, y ahorita ya, como ya se abrió el ayuntamiento, nosotros estamos trabajando, ellos quieren regresar, el suplente quiere regresar a tomar el cargo, por eso la, la síndica ya, ya, este, puso una denuncia penal, por los desleditos que pueda estar, pues, incurriendo al ciudadano Raúl Chávez Flores, y cualquier otra persona que afecte el ayuntamiento y a los habitantes del municipio. Igual, este, se le dará vista también al fiscal general del estado, a efecto de que comparezca Raúl Chávez Flores y declare en relación a la desaparición forzada que se ha cometido en perjuicio del señor Daniel Esteban González y el licenciado Juventino García Rojas. ¿En ese sentido, qué es el informe de la fiscalía de las administraciones? Que ya tienen avanzadas las, pero nosotros le pedimos al fiscal que agilice la investigación sobre, sobre estas personas, porque hemos recibido amenazas, y creo que son las mismas personas que desaparecieron a Daniel Esteban, así como nosotros también tememos por nuestra vida, porque hemos recibido amenazas en reuniones que ha hecho él y a sus seguidores nos han amenazado. ¿Qué tipo de respuesta de amenazas, alcaldesa? Sí, este, de que en sus reuniones han comentado que van a recibir el ayuntamiento, sea por las buenas o por las malas, y principalmente pues al ingeniero, el que fue candidato del PT, Benjamín Ponce Martínez, es el que ha dicho que por las buenas o por las malas, que yo me tengo que salir solita o solita voy a ir a renunciar al Congreso. Oye, ¿no se ha reunido con el gobernador, porque está haciendo tiras y ha tenido reunido con el Congreso municipal? ¿No ha tenido relación con usted? ¿Y qué es lo que ha hecho? Este, no, hemos platicado sobre los avances de los trabajos que se ha venido haciendo a favor del municipio, pero sobre este asunto en específico, pero en estos momentos pues ya le entregamos una notificación, pero como cabildo, como ayuntamiento. ¿Y en el Congreso del Estado qué le hicieron? También igual ya notificamos, de hecho el Congreso ya desechó una solicitud que el ciudadano Raúl Chávez ya había hecho, ya lo desecharon y ahorita la demanda está en el Tribunal del Estado, por eso giramos los diferentes oficios para los magistrados. Alcaldesa, el presidente no había informado o había notificado que había notificado su firma para la solicitud esta de querer regresar al cargo, bueno, de querer asumir al cargo como presidente. Sí, este, de hecho el ciudadano estaba en Estados Unidos y nosotros sospechamos que fue la primera impugnación, lo que él hizo fue falsificación y también es un delito, pero los magistrados darán seguimiento a eso. ¿Es mentira que haya ratificado y quiere volver a hacer la solicitud? ¿O para volver a cumplir el cargo? Él no lo firmó en un principio, pero como dijeron los magistrados que viniera a ratificar, ahora sí fue cuando regresó a Chitancinro. Sí, ya fue a ratificar, ya fue a ratificar su firma. El día, este, no me acuerdo qué día fue, pero sí, sí vino a ratificar. Bueno, lo que él quiere es, en específico, pues regresar a tomar el cargo de como suplente. En un principio él renunció, pero por intereses de personas que están atrás de él, son los que piden ahorita que él tome el cargo como obligado, o no sé si es él, pero entonces yo pienso que él también fue el más, es el más interesado, o el más, este, que desaparecieran al titular, al presidente electo, Daniel Esteban González. ¿Ustedes van a informar de la Fiscalía que tiene sus tachas directas de él? Sí, sí, ya lo están investigando, pero actualmente vamos a, este, hablar con el fiscal del Estado para que agilice esta investigación. ¿Son del mismo partido, presidente? ¿Sobre la acción de su seguridad o la seguridad de ustedes, cómo lo están haciendo? Estoy pidiendo, sí, estoy solicitando, este, al gobierno del Estado para las medidas cautelares. ¿Son del mismo partido, presidente Raúl Chávez? Sí, somos del mismo partido, pero como a ocho días antes de la votación del primero de julio, este, él se fue con hacer, este, campañas con el PRI. Por eso sospechamos de que él esté detrás de que, de la desaparición del presidente electo, Daniel Esteban González. Además de Benjamín Ponce y del suplente Raúl Chávez, ¿Quién más está encabezando este conflicto, pues, para desestabilizar el municipio, como usted lo dice? Alberto Ortiz Gómez. ¿Él quién es? Él fue, este, el juez, este, presidente del partido PRD en el municipio. ¿No ha habido algún acercamiento con Raúl Chávez? Digo, frente a esta situación, ¿no ha habido algún diputado, quizá, quizá, alguna discusión, algún acercamiento? Digo, en un, en un principio platicamos con él y había dicho que, que no le interesaba el cargo, que él no participó en la desaparición, que él no le interesaba y que estaba dispuesto a renunciar. Entonces renunció y platicamos con él y, este, y renunció, no quiso tomar el cargo, que él no tenía nada que ver con la desaparición de Daniel. Oiga, de esos medios tutelares, ¿cuándo las pidió y qué respuesta han pedido? Pues, ¿cómo va este proceso de solicitud? Este, yo, yo, este, el señor gobernador ya nos apoyó como medidas cautelares. O sea, ¿ya tiene medidas cautelares usted? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que yo asumí la, el cargo. O sea, ¿tiene seguridad de parte del gobierno del estado? Sí. ¿Para precisar, Andrés, ¿a usted recién está en el municipio? Sí, ya está, ya está en el municipio. No está en el municipio, está en Tlapa o está aquí en Chimpancingo, pero cuando lo requieran. Oiga, ¿cómo es el caso del recurso, de este recurso en el gobierno federal sobre...? Sí, precisamente el día, la semana pasada, el día de miércoles estuvimos en la Ciudad de México para firmar el convenio. Se va a hacer por licitación pública, este, en acompañamiento de la SCT a nivel, a nivel estado. Está etiquetado para rehabilitación de caminos y en eso estamos trabajando con el regidor de obra. Y mis regidores, vamos a estar trabajando 15 rutas o 15 obras propuestas para que se realicen para beneficiar a 152 comunidades con 22 mil habitantes. ¿Y ahí se van a ocupar los 20 millones? Sí, todas las comunidades se van a beneficiar. ¿Cuánto se prevé que comience con los trabajos? En 15 días. Sí, hicimos la solicitud, pero no nos han contestado. ¿Y cómo le están haciendo para el desarrollo de los programas institucionales, los proyectos, cómo se tienen este problema de inseguridad, que no tienen una oficina fija, y cómo le hacen para eso? ¿Tienen algunas oficinas alternas? Estamos trabajando en el ayuntamiento. Sí, por eso, pero ¿hay un bloqueo? No, ya no está cerrado, está abierto el ayuntamiento. No, digo bloqueo en cuanto a los trámites, ¿no hay problemas en ese sentido? No, ya firmamos convenios sobre el recurso, si eso. Muy bien, compañeros, les agradecemos y hacemos de su conocimiento y también a todas las autoridades, debido a que es muy importante su intervención en este problema que parece que tenemos nosotros, el municipio de Cochoapa, el Grande. Y porque el municipio es un pueblo tranquilo, sin embargo, pues con este tipo de problema, pues a ninguno le conviene. Y más porque de generarse problemas sociales, nuestros gobernadores o el presidente de la república, pues tememos a que no tienen miedo de ir a Cochoapa, de visitarnos. Y esto, pues aunado con este grupo político que está provocando problemas, puede haber una tragedia en el municipio. Es por eso, es nuestra preocupación y urgencia de que se atienda a nuestro problema a la brevedad posible. Y gracias. En ocasiones pasadas habían comentado que un grupo del PRI en el municipio eran los que estaban también detrás de todo este conflicto. ¿Siguen identificando a PRIistas generando este conflicto? ¿Quiénes son otras personas? ¿Ustedes a quién ven por detrás de cuáles es el motivo? Sí, este, nosotros pensamos que como Raúl Chávez, no es porque dicen, es que es dentro del mismo partido, no somos dentro del mismo partido. Raúl Chávez unos ocho días se fue a hacer campañas con el PRI, entonces puede ser que un grupo de ellos esté atrás de él, induciéndolo para que nos, para que desestabilice este cabildo, este municipio, para que no nos deje trabajar tranquilos. ¿Cuál es el llamado al PRI estatal para que se entienden? Nosotros ya ha pasado un año y sus regidores aquí están presentes con nosotros. Como les digo, el cabildo es un cabildo plural, donde las elecciones ya pasaron desde hace un año y que nos quedan dos días, dos años para trabajar y que se unan para que trabajemos juntos por el municipio. Se supone que ellos tienen un interés de ayudar a nuestra gente y les pedimos su apoyo igual en esta, que nos ayuden, que nos dejen ayudar a nuestra gente y igual vienen las elecciones y ya si ellos ganan, pues igual los vamos a respetar. ¿Cuántos son en total los integrantes del cabildo? ¿Cuántos están con usted trabajando? Son seis regidores, la síndica y su servidora somos ocho y todos estamos trabajando, todos los regidores. Son seis regidores, la síndica y su servidora somos ocho y todos los regidores. Gracias por asistir a esta conferencia de Lorenza y a tener la convocatoria del cabildo de Cochampo al Grande y de su presidenta municipal. Gracias. Buenos días.